Si gritas o te asustas, pierdes Número 1, tiene 16.000 likes Esto debe ser malísimo, a ver Nivel 1, tiene que poner perdí Si ya perdiste en el chat, eh ¿Qué es esa huevada? Uy, no, se me escapó Se me escapó, Aragog Ah, no, pensé que era una araña, pero ese es Lenderman ¿Cómo animan eso? Nivel 2, ahí está Entra un muerto, mira, sale, sale Sale el payaso, no sé Alguien paint, ¿toy bien? Ah, ya ves Entra y se está moviendo el gancho Hay 2 A toque, duplicado Este es el bujete de Forest, de duplicar cosas Al toque, weón, mete diamantes Mete diamantes Esta no sabe aprovechar el bug Bueno, esa va a abrir y va a salir una cara, un screamer, weón Uy, no A ver, un momento Un rato ¿Quién tiene esa muñeca, weón? No, como que vas por la calle Te encuentres este en la calle y digas Uh, vamos a comprar esta muñeca Qué bonita Encima la quiero duplicar todavía Qué porquería, weón A ver ¿Sabes cómo? Tengo una hijita Le voy a agregar eso para que se traume Y es real Ah, no, no, no Ok, quiero tener una hijita ¿Sabes cómo metería co... este... Metería... No sé, weón Comida Para no tener que cocinar ¿David? Metería... ¿Oh? ¿Puedes ir ahí? No, ve, nada Está loca Quiero probar algo No está Y sale, entra y la asusta David Uy, se duplicó el vacío Se volvió paraguayo Se volvió paraguayo Este, weón Que tampoco ponen F en el chat, weón Por el sitio, David David, no No me digas El portal, el portal al Nether ¿David? Uy, ahora Ellos son los que están encerrados Y sacaron a los fantasmas No, 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 no ¿Qué mierda, huevón? No entendí, me rompí la cabeza al final No sé si los que se cayeron al piso eran los reales O los otros que pensaban que eran reales No sé, huevón Eso me dio miedo, dice Bueno, entonces perdí Perdí Ah, dejate que estoy perdiendo A nivel 3 Esta parece una cara, eh También te digo Ahí está, me asusté Uy, nadie, nadie se acafó, nadie Tiene suerte de llegar hasta aquí También me pone nivel 5 Uy, tengo suerte, chicos Considero que la ante... Uy, estos dientecitos Considero que la chica que duplicaba Debería haber estado más arriba, eh Porque todo esto de aquí no... O sea, puede ser un poco perturbante Si de verdad te lo encuentras En un cementerio o algo así Pero hasta ahí Es Beto Beto Pero si hay un millón así Que te siguen con la mirada Pero es una ilusión óptica nomás Uy, todos los animatores Por favor que dejen de ver esto Animatrónicos Uy, no ¡Pau, no! No, mentira Revisa abajo Tu cama esta noche, dice No, weón ¿Ya estás durmiendo? Un momento Estoy, estoy a la izquierda ¿Qué hago a la izquierda, weón? Tengo que estar a la derecha ¿Qué haces con la luz prendida? Ya duérmete Hija, preciosa ¿Ya estás durmiendo? Aparecita Tengo miedo Tengo miedo, dice Debajo de mi cama Ay, mamita Duérmete No hay nada debajo de tu cama Papá, tengo miedo Papá, por revisa Ah, ya Vas a ver No hay nada debajo Debajo esta su hija, eh No hay nada, hija No hay nada ¿Qué haces aquí? Papá Alguien está encima de mi cama No Tú rías Está llorando porque Quieres para Free Fire, dice Perdí Free Fire Perdí Free Fire Yolo no subió video Papá Oye, esto, esto Esto nunca supecí De verdad, weón Porque el men se paró Esto, esto yo lo vi hace tiempazo, weón Satán, ¿qué fue? Dice Estos eran los videos de terror Que te encontrabas en YouTube En 2010 Me acuerdo que Había un video Ghost Fantasma Ghost Era el fantasma En inglés Ghost Reales Buscábamos con mi hermana Y salían este tipo de videos Eramos Eramos gringos ya Temes a los payasos Uy, no Pero no No hay nada que temer, eh Yo lo tengo en Whatsapp Todo Le hablo Ese era mi viejito Enciéndome a nadar Mamá Nivel 10 Ojo Si te asustas Pierdes ¿Qué pasó? Uy, weón Esto es cuando tu viejita llega y no bajas el pollo, weón ¡Dame la puerta, Lily! ¡Dame la puerta, Lily! ¿Para qué no, para qué no, para qué no, para qué no, para qué no recoge la rampa, weón, estaba lloviendo No, weón ¿Qué fue? Lily, abre la puerta Mamá ya se ha ido Mamá ya se ha ido, dice Fue Mentiras Pero cagón, cagón para dejar afuera a su hermana, ¿eh? Tuvo tiempo de dejarla entrar ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!